Una pena vals, canta Magaldi Noda Perdona si a turbar viene mi voz a tu balcón En esta noche de tranquila calma para ti Es mi alma la que cae para llorar con su dolor Bajo el tormento cruel que marchitó mi corazón Y al no poder calmar de mis pesares de sufrir Vengo en mi soledad para decirte mi pasión Quien pudiera cantar y así dejar con mi canción Todo el cariño fiel que yo porté para tu amor Pero no puedo si solo al pensar Que nunca podría hacerte feliz Cierran mis ojos para no ver así La sombra de mi vida que era la de la muerte va Y que solo llegó hasta aquí como una queja de mi mal Oye y no mire este pino por Dios En mi guitarra te lo dirá Cuando amargura voy a decir que ya Las hojas marchitadas caen Y al caer solo me traen Lo que otoño da por señal Onde está Que triste es la ilusión cuando la vida ya se va Qué pobre fue el soñar con tanta dicha que se fue Ya nunca besaré con mi canción aquel jardín Donde la inspiración me dirás tú para cantar Un poema quise alzar con ansia en loca de un querer Para con él llegar hasta el altar de tu pasión Para que fueras mía ante los cielos del placer Vivir la dulce dicha de un divino y puro amor Pero no puedo así solo al pensar Que nunca podría hacerte feliz Cierra mis ojos para no ver así La sombra de mi vida que en alas de la muerte va Y que solo llego hasta aquí Como la ceja y de mi mar La sombra de mi vida que en alas de la muerte va a ser